Música Hola, mi nombre es José y voy a representar un cómic de Mortadella y Fidemont Hecho por Ibáñez, cuyos personajes son Mortadella, Filemont, Superintendente y Ofelia Mortadella tiene una habilidad especial que es disfrazarse y todos los personajes tienen su característica El Superintendente es el que manda y la Ofelia suele ser la secretaria Trata sobre las aventuras atrapando a manos y haciendo aventuras, muchas veces haciendo misiones Y siempre se pelean entre el Superintendente, la Ofelia, Mortadella y Filemont Y quería recomendar este libro simplemente porque a mí me encanta, me hace reír y espero que a vosotros os guste Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!